Muchísimas gracias, presidenta. Yo quisiera recordar algunas frases desafortunadas del señor Castillo. Las represalias por no regalar 15 millones de dólares, ahí están. Fue la reacción en Twitter de Castillo, luego de que los clavadistas mexicanos Romel Pacheco y Yair Ocampo perdieron la oportunidad de ganar una medalla el miércoles 10 de agosto, todos conscientes de que eran una de las esperanzas de los mexicanos. Faltan todavía pruebas importantes, taekwondo, triatlón, Lupita, Vanessa Zambotti, que en un calendario diferente que hubieran estado en uno de los primeros días, podríamos tener un escenario distinto. Dijo en una entrevista en W Radio, señalando que la responsabilidad era el calendario de las competencias. Otra de sus frases. Paola Espinosa y Alejandra Orozco fueron hoy víctimas de los jueces. Tuiteó Castillo sobre las clavadistas mexicanas que quedaron en sexto lugar en la prueba de plataforma de 10 metros. La siguiente frase. Si bien es cierto, el día de ayer había altas expectativas con Iván y Germán. Creo que eran una de nuestras cartas más fuertes. Se ha hecho patente las consecuencias que nos trae este conflicto que tenemos con la Internacional de Natación. Fue un jueceo bastante cuestionable. Mencionó en entrevista sobre los clavadistas Iván García y Germán Sánchez que quedaron en quinto lugar en su prueba. La siguiente. Son generaciones de chicos que tienen entre 20 y 25 años, que van a tener su verdadera fortaleza en Tokio dentro de cuatro años. Hay que ver por el futuro. Estamos construyendo a nuestros atletas. Expresó también a un programa de tele en el sentido que será hasta los próximos Juegos Olímpicos cuando México obtenga mejores resultados. Siguiente frase. No podemos cargarle tanta responsabilidad a ellos, refiriéndose a los deportistas. Sobre sus hombros, este es un problema de fondo. El deporte en México tiene que cambiar de raíz. Después de Río es una muy buena oportunidad. Siguiente frase. Sabíamos que las circunstancias no iban a ser fáciles, pero faltan muchas competencias. Yo no haría un escenario catastrófico. Estamos en el minuto 15, utilizando una analogía. No se pudieron hacer algunos cambios que se requerían, indicó, respecto a la situación que tienen las federaciones de cada deporte en México. Hay que seguir trabajando en algo que no se ha hecho, como es la parte mental, la parte de los equipos de trabajo. Hay entrenadores que consideran que son dueños del atleta y no los dejan traer preparador físico, mental, mencionó a Radio Fórmula también. Y la frase, la tremenda frase que se atrevió a decir el señor Castillo. Ante los cuestionamientos sobre el rendimiento de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, respondió, quienes tienen que ver el tema del rendimiento son las federaciones. La CONADE es una agencia de viajes. Yo me pregunto qué hace un servidor público al frente de la CONADE si considera que es una agencia de viajes. ¿Cómo esperar resultados si este señor cree que administra una agencia de viajes? Hoy podemos decir que en México el deporte está secuestrado por intereses personales y desafortunadamente también por funcionarios improvisados. Cada cuatro años escuchamos exactamente lo mismo. No hay continuidad en los proyectos, tiene que haber consecuencias. Por eso cuando a nosotros nos dicen, y lo hemos platicado el día de ayer largo y tendido con el senador Daniel Ávila, cuando a nosotros nos dicen que renuncie, ya no debiera ni de regresar. No, queremos que el señor Castillo comparezca ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores y nos dé respuestas puntuales a qué fue lo que dejó de hacer para no obtener buenos resultados en Río 2016. Y más aún, saber también conocer sobre la política pública deportiva de este sexenio, el plan de cultura física y deporte, ¿dónde está? Tenemos grandes atletas, desafortunadamente la mayoría de ellos han llegado ahí por sus propios méritos, han llegado ahí por su propia lucha, hemos escuchado historias tristes que debieran avergonzarnos y por eso tenemos que tomar definiciones y esperamos que el presidente Peña Nieto haga lo propio. Si tuviese dignidad este funcionario y no fuese tan soberbio en cada una de las frases a las que di lectura, por supuesto que renunciaría por su propio pie. Yo quiero decirles y para concluir que nosotros le vamos a preguntar cómo se asignaron las acreditaciones y la razón por la cual no fueron los entrenadores de todos los deportistas. ¿Cómo es que se distribuye el recurso? ¿Con qué criterios se decide qué deportes o atletas deben viajar y a dónde? Tomando en cuenta que es una agencia de viajes, yo creo que debe tener toda esta información. ¿Por qué despidieron a los responsables de la metodología del deporte de la CONADE? Muchas de estas preguntas le queremos hacer al señor Castillo antes de que deje la CONADE. No se vale que regrese, presente su renuncia sin que en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados dé una explicación y explique también peso a peso en qué se han gastado los miles de millones que han pasado por la CONADE y que desafortunadamente pues no sabemos. Muy probablemente se tenga que regresar caminando, a lo mejor le falla a la agencia de viajes, se cancela el vuelo y tiene que regresar el señor por otros medios. Sí creo que es un momento de reflexionar en nuestro país sobre qué es lo que está pasando con nuestros deportistas, qué es lo que está pasando con el deporte. Hay que darles el apoyo, no pensemos en ellos cada cuatro años como casi siempre ocurre. Es cuanto, presidenta.